¡Venezuela! En Connecticut, el infamoso Johnny Aquella niña de aquel verano Que yo amaba, ahora ya no está Cuando estaba a mi lado Me llenaba de felicidad Aquellos ventos inolvidables Que ya me daban, no puedo borrar Tiempo de felicidad Tiempo, a tu lado quiero estar Tiempo, mi corazón Sangra cada día más y más Tiempo 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 Báilalo, el infamoso fantasma Que suene Tiempo 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 A mi lado me llenaban de felicidad Aquellos besos inolvidables que ya me daban No puedo borrar Tiempo de felicidad Tiempo, a tu lado quiero estar Tiempo, mi corazón Sangra cada día más y más Tiempo de felicidad Tiempo, a tu lado quiero estar Tiempo, mi corazón Sangra cada día más y más Tiempo Tiempo Simplemente Tiempo 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 Tiempo